Nancy, estoy preguntándome si los dineros de la Fundación Centro Fox incluyen también servicio a la página de internet del centrofox.org.mx porque estoy viendo que precisamente en la página de internet del Centro Fox también están promoviendo el negocio de cannabis, eso también incluirá en la Fundación el negocio del cannabis Canaméxico al tope del sitio de internet del Centro Fox y aparece precisamente promoción de Canaméxico 2022 haciendo promoción de este evento y hasta tiene consejos para cocinar con cannabis no es broma, le acabo de dar clic y me lleva a una cuenta en Instagram de Canaméxico Summit, ocho consejos para cocinar con cannabis pregunto porque yo soy muy mal pensado, Nancy ya sabes como soy yo si es que esta Fundación Centro Fox no es para hacer negocio ¿cómo es que aparece esto que le estoy mencionando en la página de internet? y luego la gente ha de pensar, ese Vicente Serrano, esa Nancy Flores tienen algo personal contra los panistas como don Vicente Fox bueno, para que vea que no le estamos exagerando las instalaciones del Centro Fox hay uno que se llama en el Centro Fox el Patio Don Vicente aquí está, Patio Don Vicente y hasta las instalaciones disponibles y mire, imagínese en una perdón, no quiero que con esto se se le quite seriedad pues a la investigación que nos está presentando Nancy Flores pero imagínese esto con la voz de Vicente Fox o de un locutor buscas un espacio para tu boda primeras comuniones, bautizos, banquetes, quermeses, conciertos y toda festividad que puedas imaginar bienvenido sea a este bello y privado rinconcito en San Cristóbal en el Centro Fox contamos con el Patio Don Vicente una pequeña arquería al aire libre rodeado de jardineras y amplio estacionamiento para todos tus invitados tiene un valor histórico y emotivo con bastante peso en el año 2013 el licenciado Vicente Fox en conjunto con su esposa la señora Marta Sagún se dieron a la tarea de fundar una escuela de música y orquesta sinfónica infantil y juvenil con el objetivo de ofrecer una alternativa de vida a niños y jóvenes de comunidades de bajos recursos aledañas a San Cristóbal en San Francisco del Rincón con el objetivo de brindarles el espacio ideal para sus prácticas y clases construyeron el Patio Don Vicente donde es común encontrar a los niños y jóvenes de la orquesta coros y ensambles comunitarios realizar sus ensayos semanales es un auditorio para 300 personas un banquete para 200 personas con wifi opcional con aire acondicionado que no porque está el aire libre tener un evento aquí es una forma de ayudar a todos los jóvenes músicos de nuestra orquesta y ensambles comunitarios lo estoy leyendo de la página de internet del centro Fox creo que confirma algunas de las cosas que hemos estado hablando mi querida Nancy y sobre todo me llama mucho la atención de por qué si se llevó a cabo este summit este foro este encuentro mundial del 19 el 19-20 de octubre del 2022 llamado Cana México el negocio del cannabis del que es sabido forma parte Vicente Fox de hecho aquí aparece una fotografía de Vicente Fox porque si fue de 2022 sigue recabando información de interesados porque sigue promoviendo cuestiones del cannabis ahí está Vicente Fox pero esto seguramente debe ser también parte de la labor altruista del expresidente de México querida Nancy pues este Cana Summit es de hecho organizado por el centro Fox organizado por Vicente Fox cada año si no me equivoco desde 2018 y es el foro donde justamente se cabildeó no sé si lo recuerdas Vicente que hace poco la COFEPRIS dio a conocer que habían algunos permisos bueno no algunos decenas de permisos para favorecer los productos del cannabis que eran ilegales que se dieron en el último incluso en el último día del gobierno de Enrique Peña Nieto desde la COFEPRIS en estos sótanos de corrupción que existían antes pues esos se gestionaron en el centro Fox eso también lo revelamos en la revista Contralínea y se gestionaron abiertamente estuvieron ahí el de la COFEPRIS estuvo ahí otros funcionarios de muy alto nivel el de la COFEMER y no recuerdo ahorita la otra institución que son fundamentales y ahí se les exigió Vicente que estuvieran rápido las autorizaciones antes de que cambiara el gobierno federal y así lo hicieron o sea finalmente dieron los permisos ilegales por las gestiones de Vicente Fox había uno lo recuerdo perfectamente y a ver si lo podemos Vicente pues no sé si poner en algún otro programa le hacemos un espacio unos cinco minutos para aterrizar esta idea había uno que le dijo estoy así casi casi muy emocionado de conocerlo presidente Vicente Fox pues el presidente era Peña Nieto no era Vicente Fox o sea ya ni tenía que llamarle presidente ni mucho menos estar tan arrastrado o sea perdón por la palabra Vicente ya me estoy yo aquí también este volviendo como deschongando exacto pero o sea ¿qué es eso? ¿qué es eso? y bueno de lo otro pues ¿qué te puedo decir aquí el tema? es que como es una asociación civil pues no paga impuestos Vicente o sea todos estos negocios de que has aquí tu boda tus 15 años pues no hay un registro esa es la situación y también el tema mucho del tema con la falta de pago de impuestos o la evasión de impuestos tiene que ver con el flujo de efectivo y evidentemente estas asociaciones civiles pues no dicen ¿no? cuánto dinero entra en efectivo solamente reportan lo que entran a cuentas bancarias y aún así podemos ver que ha sido tan rentable el centro Fox para el expresidente de la república y su esposa Marta Sahagún y su familia que están involucrados en todo esto pues que tienen 86 millones de pesos ahí en sus cuentas bancarias acumulándose sin realmente contribuir a que el país las personas en situación de vulnerabilidad tengan una mejor condición de vida de la república